Bueno Vale, bienvenida a Revista Digital Face Hola, bueno, es un gusto estarlos acompañando esta mañana acá en los Latino Shows Bueno, vienes desde Panamá, cuéntame cómo ha sido esa travesía hasta Colombia Mira que el vuelo es de una hora, así que no ha sido como tan fuerte Además que ya yo soy casi que, o sea, mi corazón está acá Ya casi que mi corazón, una parte en Panamá, una parte acá, así que ya estoy acostumbrada, me encanta Colombia Bueno, cuéntanos ahorita, ¿en qué proyectos andas de la música? ¿En qué estás? Bueno, ahorita estoy lanzando mi tercer sencillo que se llama Nunca Sola Es una canción pop urbana en donde básicamente decimos, hey, no hay tiempo para el novio Bueno, ¿qué es lo que más te inspira a la hora de componer, de escribir, de crear música? Mira que siempre que compongo, trato de pensar en lo que pasa en las chicas de mi edad ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que queremos? Al final yo siempre digo que toda la música que sale mía o toda la música que hago Es música hecha para chicas de mi edad Para que se pongan los audífonos si están tristes y la oigan Si están felices la oigan también, o sea, es música para chicas de mi edad Bueno, ¿un consejo que tú leas a las nuevas artistas? Mucha disciplina, amigos, mucha, mucha disciplina Toca practicar, toca meterle mente, toca meterle mucho amor a todo lo que hacemos Ver qué es lo que queremos y siempre ser auténticos a nosotros mismos Bueno, quiero que invites a todos a tus redes sociales, a que estén conectados con tu música Bueno, a toda la gente de Face, los invito a mis redes sociales en Facebook e Instagram Como valeguinargvnard Y no se pierdan mi Nudo Sencillo Nunca Sola Que lo pueden buscar en todas las plataformas digitales ¡Suscríbete al canal!